Música Bien, la 3600 Ah no, esto no para Este se va para Gijón, madre mía ¿Se va el nuestro? No, vamos a decirle adiós al nuestro Que se lo merece y más Adiós, UTA3600 Viajes a este currero Y así hasta mañana ¿Qué hace esa ventana abierta? El otro también se va ¿Qué pasa? El susto me ha pegado El susto me ha pegado